Música Música La boca se me atreve ahí seguro Pongan un brazo, paso Música 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 Llevándate, ahora te vas a ver conmigo Música 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 Yo mamá soy tu hija Hola hija ¿Cómo estás? Pasa hija Pasa hija Música Me da mucho gusto que han venido. a la casa. Gracias, pero no será por mucho tiempo que me voy a quedar en tu casa. Solo será hasta conseguir trabajo. Así es, mamá. Como dice Edward, no nos vamos a quedar por mucho tiempo. Señora, ¿dónde puedo borrar mis cosas? Por acá nomás pasa. ¿Qué? ¿Esta no va a comer? Edward, ¿qué pasa? ¿No te gusta la comida? Si no te gusta, puedes ir a comerte a la calle. No hay problema. Hijo, respétala a su esposo de tu hermana. Pero mamá, ¿le estás defendiendo? No, hijo. Tienes que calmarte. Pero tienes que ver no ves que estás despreciando la comida. Como vuelvo a decir si no quiere comer, que se vaya a la calle. No hay problema. Amor, ¿qué te parece si te preparo otra cosa? No, gracias. Ya se me pasaron las ganas. No tengo hambre. Hija, ¿por qué no le has cocinado a tu esposo lo que le gusta comer? Tú sabes, tu esposo te exige. Después te está pegando. Mamá, ¿por qué permites eso? ¿Por qué permites lo que haga lo que da la gana? ¡Usted cállate, hijo! Yo, mamá, déjalo así. Mejor hay que comer. Yo con él ya me entiendo. Hija, no sería buena idea que me vayas a ayudar al mercado porque tu esposo se va a molestar. Y aparte, ¿tú, hija, dónde lo vas a dejar? ¿Quién lo va a cuidar? Ustedes dos, ¿qué están hablando? Mi amor, te quería decir si podría ayudar a mi mamá en el mercado. Tú no vas a salir. Tienes que hacer los quehaceres de la casa. Por favor. Y además, ¿qué más? Cuidado de tu bebé. Yo no tengo tiempo. Ya te dije, estás advertida. Y tú, vieja alcahueta, no estés metiendo tonterías a la cabeza de mi señora. Ay, hija, yo te dije, ¿ves, hijo? Ya se molestó tu esposo. No, pues están entre marido y mujer arreglando su problema. No, no, hijo, no, 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 no. No, 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 no. ¡No! Hola amor Hola amor ¿Qué haces? Mira, te traje este peluche, espero que te guste Gracias Amor, mira, sé que lo que hice hace rato estuvo mal No debí haberte tratado de esa manera Me dejé llevar por la culera, por la ira Y te prometo que esta será la última vez ¿Pero me prometes que vas a cambiar? Sí, te prometo Te prometo que será la última vez Sabes que yo te amo ¿Tu mamá? Se ha ido al mercado Están trabajando en el mercado ¿Tu hermano? No está, se ha ido con mi hermano Alista las cosas para ayudarnos de una vez antes que lleguen Cálmate amor Alista de una vez, estoy harto de estar viviendo acá en esta casa Mejor mañana tranquilamente ¡Que aliste! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Levándete! Ahora te vas a salir conmigo ¡Ay! 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 ¡Ay!